mensajes de los ángeles para ti arcángel uriel más consejo de tu ángel y decreto para la prosperidad y abundancia ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel uriel y te dice controlar tus emociones es de lo más importante para conocerte a ti mismo sabes que eres y también conoces tus reacciones y debes reconocer qué emoción se esconde detrás de cada acto tuyo nadie mejor que tú lo puedes saber y eso te hará mejorar aquello que no te gusta de ti mismo controla todo aquello que puedes sacarte de tu paz interior y que de alguna manera te condiciona tu vida y la forma de ir por ella el mensaje de hoy del arcángel uriel te dice es muy probable que alguien del pasado reaparezca nuevamente en tu vida debes tener cuidado con aceptar propuestas que no te convienen de esa persona porque te puede meter en un problema y salir muy perjudicado es el momento de sanar culpas y resentimientos para no seguir repitiendo los en el futuro el pasado está para aprender y no para castigarte por tus experiencias hiciste lo mejor que pudiste las cosas y ahora gracias a ello eres una persona diferente ábrete a nuevos negocios y proyectos suelta esa energía negativa que no te deja fluir y conseguir tu mayor sueño con esto lograrás expandirte a nuevas oportunidades a conocer nuevas personas y a reactivar tu círculo social que te hace falta debes dejar de lado las comparaciones y enfocarte en tus metas no todas las vidas son iguales y tú tienes tu propia vida para vivirla y disfrutarla como mejor quieras aprende a mirar tu vida con los ojos del amor y se tolerante contigo mismo hoy tu ángel te dice que la vida te pondrá a prueba ciento de veces pero ahí has de estar tú con una voluntad constante y tesón para solucionar cada reto que se presente quizás pienses que será difícil pero esto te levantará como nunca hará subir tu autoestima y confiarás más en ti hay personas que aparecen de la nada y se convierten en todo mantente alerta porque este es un día de gran intuición y te llegarán muchas respuestas para actuar con toda la coherencia que algunos asuntos requiere puedes tener preocupaciones pero saldrás de todo esto sigue la enseñanza espiritual diaria en dije un punto net para poder evolucionar y entender muchas de las enseñanzas del amado maestro jesús en la salud hoy presta atención a las piernas y rodillas nos vemos en el camino solo ama decreto para la prosperidad y abundancia todo en mi vida me es provisto cuando lo necesito y tengo todo cuanto necesito gracias padre este decreto debes realizarlo durante tres días abrazos de luz a tu alma hasta mañana